Estamos grabando. Estamos grabando. Un segundo. Universidad de Sula. Gramática 3. Materiales, no. Slides. Emphatic structures. Ya. La semana pasada nosotros habíamos comenzado, no, la antepasada habíamos comenzado a hablar sobre passive voices. Y a mí se me puede decir que estas cosas se englogan en un nombre que es emphatic structures. When we talk about emphatic structures, what we're doing is basically talking about ways in which we can change the manner in which we are writing. And these changes, they had to do with putting more emphasis on certain elements of the sentence. Okay? In the sense of the passive voice, what we are doing is putting more emphasis on the receiver instead of the doer. What I'm saying with that, what I'm saying with that is the following. In a passive structure, in a passive voice sentence, what we are doing is not saying that the most relevant element is the subject, but the object. One of both of them. Right? Now, when do we use that? We use it when we try to create a much more impersonal speaking or discourse in this case. And today, we're going to try to see the other three. Okay? So, we're going to begin. What I did was taking this out of the internet. I didn't do anything that bright or brilliant. I just copied from the grammar section of the Cambridge Dictionary webpage. Okay? So, you can do it as well. And basically, this is a copycat. So, the very first stuff we're going to see is one emphatic structure called fronting. Fronting. Okay? I'm going to read it. It is the most common word order in a declarative clause. Sorry. The most common word order in a declarative clause is subject, verb, object, or complement. Right? Y esto lo sabemos de antes. This has to do with valency patterns. Okay? This has to do with valency patterns. Someone is... Ah, no lo tienen. Es donde les mando, los dejo los links. Tengo esto. Espérame. Se los paso. No vayan a pensar que es un canal de YouTube así como de YouTuber súper bacán. Es... Es bien... Son grabaciones de Zoom. Ya? Mis videos... Creo que si lo hago así lo pueden tener. No. No va a funcionar así. Espérame. ¿Cómo los puedo compartir esta cosa? ¿Sabes? Podría compartir un video. Udla, grammar... Les voy a compartir uno de cualquiera y ahí pueden llegar al canal. ¿Ok? Qué raro verse en la tele. Y vamos a alojar los videos de esto allí también. ¿Ya? Ahí tienen la cosa. The most common word order in a declarative clause is subject, verb, object or complement. So, I bought a new camera is an English sentence, it is an English clause and this clause and sentence is very canonical. It is a very well-known and common way of writing because it is following the idea of SVO. But sometimes, particularly in speaking, when we want to focus on something important, we bring it to the front of the clause. This is called fronting. When we say bring it, I'm talking about we bring some element of the clause to the front of it. So, for example, for example, I bought a new camera. And a very expensive camera it was. Voy a escribir eso en el iPad y lo vamos a analizar para mostrarles por qué ocurre. Y en teoría estamos admito al Diego, ahí está el Diego y ahora esto. Aquí. Entonces, en teoría ustedes están viendo esto, ¿cierto? Entonces, ya. Entonces, hay... Profe, no sé si será en internet, pero se ve como muy pixeleado. ¿Sabéis qué? Sí, BTR está horrible. Es muy probable que se corte. De hecho, he estado teniendo problemas como hace tres días más menos. Alcanzan a ver lo que escribo, ¿no? Sí, igual se queda. Pero se ve. Ya. De todas formas, el video va a quedar de mejor calidad. ¿Ya? Ya. Sí, BTR está asqueroso. De hecho, lo que voy a cambiar, yo creo, durante la semana voy a pelear con BTR. Pero no se cambie, profe, en lo más estable. Movistar. No se ha caído y no se ha caído casi nunca. Ya, sí, eso es lo que yo estaba pensando, ir a Movistar. Eso, ya, pero volvamos acá, chiquillos, para que no nos perdamos. I put a new camera. Lo que estamos diciendo, voy a intentar resumirlo de nuevo para volver a donde estábamos. Lo que estamos diciendo es que en inglés, o en todos los idiomas, existen unas estructuras enfáticas. Las estructuras enfáticas sirven para poner foco o dar más relevancia a ciertos elementos de la oración. Una de esas formas es la passive voice. Se genera la passive voice, que fue lo que vimos en la última clase, para poder poner más foco en el objeto que en el sujeto. ¿Sí? Más relevancia, ¿sí? Y esta es otra forma. Esta forma se llama fronting. ¿Y por qué es diferente a passive voice? Porque aquí no hay cambio en la frase verbal, sino que solo hay un movimiento de una unidad. Lo vamos a ver mejor acá, mira. Si digo I bought a new camera, I bought a new camera, lo que tengo es un subject, verb, object. ¿Cierto? ¿Quién hace la acción? I, ahí está el subject. ¿Cuál es la acción? Bought, ahí está el verb. ¿Y qué es lo que se compra? A new camera. Entonces, su valency pattern es SVO y lo que dice el PDF es que esta construcción es de la más, una de las más comunes en inglés. Ahora, nos están diciendo que la gente cuando habla y quiere poner foco o quiere, quiere highlight, I don't know how to say it in Spanish, cuando quieren sufrayar, no, cuando quieren remarcar, cuando quieren... destacar. Destacar, gracias, gracias. Destacar, muchas gracias. Mueven algunas partes. El ejemplo es este. Denme un segundo. lo que está escrito abajo es raro. ¿Por qué es raro? Porque allí movieron cosas. ¿Cierto? Vuelvo arriba. Esta es la forma normal, comillas. No hay norma, la palabra normal no debería ser ocupada, pero es la forma común y corriente. ¿Vendría siendo la forma activa? Las dos son formas activas. Mira, qué buenas preguntas, son muy buenas preguntas. Antes de llegar a la... Ya, vamos a la idea de la forma activa y la forma pasiva. Las verb phrases, déjame cerrar y vamos a ir al tiro porque esto tiene que ver con lo de la clase anterior. Que quizás no lo hablamos. O si lo hablamos se nos olvidó. A mí se me olvidó. Las verb phrases pueden ser active voice o pueden ser passive voice. Ya. ¿Cuántos son active voice? Vamos a poner una A para active, ya. No es el símbolo, así no se hace, pero lo vamos a poner así. I by this. Eso es active voice. O de otra forma, es una forma sin ningún cambio. Es la forma comillas normal. En una passive voice, el cambio que se genera es un movimiento de el objeto que cambia ahora a posición de sujeto y ahora hay un cambio en la verb phrase. Si está en presente, ¿cierto? En la forma activa by está en presente simple, ¿cierto? Entonces, como está en presente simple, voy a ocupar el presente del verbo be y luego el ed2 del verbo y luego de eso muevo al sujeto de la forma activa a objeto en forma pasiva y le tengo que añadir el by y el pronombre cambia a un object pronoun, de personal pronoun a object pronoun por la posición. el movimiento que se hizo entonces fue eso para allá y eso para acá. ¿Sí? ¿Para qué se ocupa esta passive voice? Cuando digo passive voice me refiero a me refiero a esta forma. La passive voice se ocupa para colocar en posición de sujeto al objeto y para realzarlo en relación al resto de la oración. ¿Sí? También es cierto que en esta passive voice el objeto by me puede ser borrado. porque ya no es relevante al momento de entender o comprender lo que se quiere decir. ¿Por qué no es relevante? Nuevamente porque el foco está puesto en el sujeto que ahora es este objeto. Y lo que habíamos dicho Javiera muy bien aquí entonces tenemos que hablar de otra cosa. Son dos términos nuevos y los términos son agent y receiver. El agent es casi decir no es igual a decir subject no es igual. ¿Por qué no es igual? No es igual porque el agent puede estar en posición de subject y puede no estar en posición de subject. ¿Cuándo ocurre eso profe? El agent está en posición de subject en el active voice. Pero cuando está en passive voice el agent no está en posición de subject. y se cambió. Y muchas veces se omite. ¿Sí? Y el receiver tiende a estar en posición de object. Pero no siempre. ¿Cuándo no, profe? Bueno, el receiver está en posición de object when we are talking about an active voice. Pero cuando we are talking about passive voice, el receiver queda en posición de subject. Por lo tanto, es súper importante entender que estas cosas no son iguales. No estamos hablando de lo mismo. Subject y object tiene que ver con syntax. Oh, ¿y syntax era con i o con y? Se olvidó. Con y. Syntax. ¿Cierto? Subject y object son términos que ocupamos en syntax. Pero agent receiver son cosas que tienen que ver con semantics. Semántica con significado, con comprensión. ¿Ya? Solo para la ñoñada hay una gramática que junta estas dos ideas, junta semantics y syntax y se llama Functional Grammar y no sé quién verá, yo sé que en la Chile ven Functional Grammar pero no sé si la verán en otra parte y en la Chile la ven solamente en licenciatura en lengua inglesa pero en la UMCE no vemos Functional Grammar en la USACH creo que tampoco y en lengua inglesa capaz que en la Cato la vean también pero no la ven en muchas partes yo de hecho no conozco mucho de eso eso esto con la idea de active y passive volvamos a lo anterior lo anterior tiene que ver con active y passive y ahora estamos hablando de fronting te dije que fronting es un movimiento que hacemos con uno de de valenci elementos vamos a de estos elementos usual no siempre pero usual lo que vamos a mover es el objeto y vamos poner el objeto al muy beginning y el subjet y el 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 ejemplo ejemplo, I bought a new camera that is an SVO construction, right? S-V-O, I bought a new camera. In the second example, a very expensive camera it was, there is a movement. ¿Quién fue, cuál es el sujeto de esta cosa? A very expensive camera it or was. Si lo vemos, ese es el sujeto. Profe, pero ese sujeto no está al principio ahora. Sí, pues no está al principio. ¿Por qué no está al principio? Profesor, perdón, pero no se ve el PPT. ¿No se ve nada, nada? Se ve el ejercicio que rayó. Sí, 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 es que lo estoy rayando de nuevo. Ah, que no veo, no veo nada. ¿No se ve? No sé, es que no veía. Yo sí lo veo. Sí lo veo. Yo también lo veo. Es que a veces se ve con retraso, por eso puede que no lo había visto. Sí. Puede ser. Puede que no cargue el tiro. Claro. Ya. Sí. Claro. Ya, pero intentémoslo igual. A ver. Si veo el ejemplo, el segundo, a very expensive camera it was, it es el sujeto. Was sigue siendo el verbo. ¿Sí? Pero a very expensive camera, esa cosa, ¿qué es? Si lo pienso, complemento. Muy bien, Javiera. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valency pattern de esta oración? Ya no es, ya no es SBC. Esa no es. Ahora es CSB. Y eso es fronting. Y eso es todo. ¿En el fronting siempre va el complemento primero? Puede ser un objeto también. Puede ser un objeto también. Pero lo importante de aquí, para hacer la diferencia con la passive voice, es que en passive voice, si bien es cierto, pongo, muevo al objeto a posición de sujeto. Luego, hago el cambio en la very phrase. Y luego coloco al sujeto. O lo borro, dependerá. ¿Cierto? Ese es passive voice. Y la diferencia sustancial de passive voice con fronting es que en passive voice voy a hacer un cambio de la forma en la cual se escribe. Hay un cambio en la very phrase. Entonces, passive voice sigue quedando el valency pattern SBC. No importa. Va a quedar igual. Pero cuando hago fronting, puede quedar eso. CSV. CSV. O puede quedar OSB. ¿Sí? El más común... Pero el foco sigue siendo el objeto. Ahí el foco siempre está en lo que está al principio de la oración. Pero la estructura siempre después va a ser sujeto y verbo, ¿cierto? Sí. Sí. Si lo miran, imaginemos que esto es una oración. Partida del 3. Y sería SBC. ¿Cierto? Eso es normal. Y con fronting, quedaría CSV. Entonces, lo que se mueve es eso adelante. Y eso es fronting. ¿Profe? ¿Y en el fronting no va el que hace la acción? Sí, ahí está. ¿Cachai? Es el mismo sujeto, mira. Vamos a... A very expensive camera it was. Camera it was. El sujeto es ese. El it. Y ahí está el verbo. De lo que estamos hablando es de it. ¿Cierto? Y el movimiento estuvo en que esto debería estar acá atrás. Pero la persona que lo dijo para darle más foco, para realzarlo, lo colocó adelante. Miremos el PDF. En el PDF dice Bueno, no. The most common word order in a declarative clause is subject, birth, object, or complement. Entonces, I bought a new camera is a very common sentence. But sometimes, particularly in speaking, when we want to focus on something important, we bring it to the front of the clause. This is called fronting. Este efecto de mover algo al principio de la oración sin hacer ningún cambio más, solo tomar esa unidad y moverla adelante se llama fronting. Ejemplo. I bought a new camera. ¿Sí? I bought a new camera. Está escrito de manera normal. Active voice. Declarative sentence. Y luego, And a very expensive camera it was. A very expensive camera it was. Eso no está escrito de manera normal. ¿Por qué? Porque, como lo vimos en la pizarra, la persona que dijo esto para realzar, que era una cámara muy cara, colocó el complemento adelante. Entonces, quedó a very expensive camera es el complement. It es lo que hace referencia a camera, ¿cierto? Es el sujeto. Y was es la acción o el estado. Verbo. Most common word order it was a very expensive camera. Esto era la manera normal y así se escribe en fronting. ¿Profe? Dígame. ¿En este caso no se podría omitir la cámara cuando se hace el fronting? ¿Solo decir and a very expensive it was? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Porque es redundante al final, ¿no? Claro, sí. Entonces, con esto comprendemos, voy a volver a resumir todo de nuevo. Estructuras enfáticas para poner foco en ciertas partes de la oración. La primera es passive voice que es para realzar la acción del objeto. ¿Cierto? Eso es más importante que el sujeto. Y se debe hacer un cambio en la verb phrase. Se cambia la forma en la cual se está el tiempo y las formas, en verdad, de los dos verbos o del verbo que está dentro de esa verb phrase. La segunda forma enfática es fronting. Es mover algo hacia adelante. Cuando digo algo me refiero a uno de los elementos del valency pattern. Lo muevo hacia adelante. Y esa cosa que se mueve adelante es la que tiene el foco. ¿Sí? Eso. Eso. Eso es todo lo que he dicho hasta ahora. Resumimos un poquito de la última clase y estamos hablando ahora de fronting. ¿Profe? Dígame. ¿El fronting nunca va en una oración sola? Porque por lo que aquí veo va como acompañada. Sí, mira, hay cachado, tú, ¿han visto Star Wars? A lo mejor yo soy muy viejo y yo no me habito Star Wars. No soy muy fanática. Ya, pero caché que hay un mono verde Star Wars. Hay un mono verde chico. ¿Yoda? Ah, sí. Baby Yoda, sí. ¿Y qué habla raro? ¿Han cachado eso, no? ¿Qué habla raro? ¿Y qué habla al revés? ¿Qué dice todo al revés? Es que él habla con fronting. A ver, un ejemplo. Busquemos, busquemos, busquemos. Yoda fronting. Esperemos que... English verb phrases fronting and the syntax of Yoda del departamento de lingüística y lengua inglesa. Yoda es a fictional character from the Star Wars series of films que la vimos en el Imperio Contratada, ¿cierto? mil nueve o... ¿Cuándo fue eso? Ochenta y cuatro, creo que fue. Ochenta y tres. Appeared in five of the six films so far made well known for his idiosyncratic use of English. Some Yoda atrances. Stop, they must be. Help you, I can. Ahí tení fronting, pues mira. Tirín. ¿Cómo debería ser esa frase, esa oración en normal? I can help you. I can help you. Pero Yoda habla raro en base. I can. ¿Cachai? Yoda habla raro pero no habla mal. Lo que hace Yoda es hablar con fronting. Entonces suele rarísimo más se entiende. Entonces esa es un fronting. ¿Qué movió adelante? I can help you. ¿Qué fue lo que movió hacia adelante? Movió el main verb y movió un object. ¿Cierto? Entonces esta oración es su valenci pattern debería ser debería ser object subject verb. Veamos otra. Pero ¿cachai que Yoda sí lo que hace es que divide las verb phrases? Mira, aquí hay otra que está dividida. Take you to him, I will. Y aquí nuevamente hace lo mismo de arriba. Ese take es el main verb de esa de will. Due to him, I will take. ¿Cachai? Pero no suena bien. Lo que él hace también mueve el main verb hacia adelante. ¿Cómo cambiaríamos? ¿Cómo cambiaríamos? How do you turn the following sentence into Yoda? ¿Sabís qué? Yo no lo había encontrado, lo voy a bajar. Muchas gracias. Está bueno para después. How do you turn the following sentence into Yoda's speech? Palpatine was attacked by Ewoks. Y lo cambiaríamos por attacked by Ewoks Palpatine was. Y eso es fronting, por lo que está en verde. ¿Cachai lo que se mueve, no? ¿Me siguen o no? Sí, profesor, una pregunta, en fronting el verbo siempre va a quedar al final por lo que estoy viendo, ¿cierto? Pero solo el auxiliar, mira. Al principio. Ahí está el auxiliar y aquí está el main. Entonces, divide la verb phrase. Deja el auxiliar la parte en dos. Eso. Y mueve de ahí para atrás hacia adelante. Ya, perfecto. Pero en todas las oraciones vendría siendo así o solamente en estas que dice Yoda? Es que, claro, estamos hablando de lenguaje, entonces aquí podrían pasar 87.000 millones de cosas diferentes. En el ejemplo de Yoda, claro, pues lo que él hace es dividir la verb phrase. Acá veremos otro ejemplo. Palpatine will have been attacked by Ewoks. ¿Cierto? Entonces, lo que él vuelve a hacer es lo mismo. Vuelve a decir que Palpatine subject, ¿cierto? Él, Palpatine, will have been esos son todos los tres auxiliares y luego mueve del main verb hacia atrás. Attacked, que es el main verb, by Ewoks, que es el object. Analizing Yoda. Bueno, hacen hartas cosas que en verdad lo vamos a ver después, pero no me quiero meter aquí. Aquí está. The most typical Yoda feature is verb phrase fronting. Pero hace solo un tipo de fronting. Él mueve desde el main verb con lo que venga atrás hacia adelante. ¿Sí? Verb phrase fronting, also known as VP proposing and VP topicalization, is a productive process in standard English. Es uno de los tipos de fronting. Entonces, como lo ven, fronting se usa, y de verdad se usa harto, de verdad, es una estructura enfática, y uno de los personajes más famosos es que lo hace Yoda, pero él hace solo uno de los muchos tipos. Él hace VP fronting. Gente, quedan dos minutos y esta cosa se va a cortar. Corto y volvemos a las 20.05. ¿Ok? Bueno. Gracias. Y volvemos a grabar. Te hago el llamado a las 20.05. a las 20.05. Y volvemos a las 20.05. Y volvemos a las 20.05.